TV Red, con el gentil auspicio de Mechanic Chop y Recasur, presentan El Tiempo. Hola queridos amigos, bienvenidos a conocer el informe del tiempo para nuestra región en el día de mañana. Comenzamos con la ciudad de Puerto Natales, que se esperan despertar con cielos nublados, variando a nubosidad parcial y vientos de hasta 40 km por hora durante la tarde. La temperatura mínima será de 2 grados y una máxima de 6. El Parque Nacional Torres del Paine durante la mañana tendrá cielos nublados, con vientos entre 25 y 40 km por hora y para la tarde se esperan cielos con nubosidad parcial. La temperatura máxima será de 5 grados. La ciudad de Porvenir tendrá una mañana y tarde con cielos con nubosidad parcial y vientos de hasta 40 km por hora para el día de mañana. La temperatura mínima será de 1 grado y una máxima de 5. Mechanic Chop es la boutique industrial más importante de la Patagonia. En su amplio y acogedor local encontrarán neumáticos, llantas, motos, herramientas de equipamiento para talleres y artículos de camping. Mechanic Chop, Avenida Costanera y Muelle Mardones. Continuamos el informe del tiempo con nuestra ciudad de Punta Arenas, que durante la mañana se encontrará con cielos con nubosidad parcial que se mantendrán por la tarde, acompañado de vientos entre 25 y 40 km por hora. La temperatura mínima será de 2 grados y una máxima de 6. Puerto Williams se espera durante el día con cielos con nubosidad parcial. La temperatura mínima descenderá a los menos 1 grado y una máxima de 3. La península antártica chilena se espera durante el transcurso del día de mañana con cielos mayormente nublados. La temperatura mínima llegará a los menos 6 grados y una máxima que no superará a los menos 3. El índice ultravioleta para el día de mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas será bajo. En la farmacia de turno para el día de hoy es Alcobran, ubicada en Boris 970. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo. Sigan en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches y nos vemos. ¡Gracias!